Primero las damas, siempre serán primero sus opiniones, sus recuerdos, buenos o malos del clásico, y otra, ¿qué tanto refleja el marcador a lo que vimos en la cancha? Yo creo que todos los Tigres estamos muy contentos por lo que se vio ayer en la cancha. ¿Qué tanto refleja el marcador? Pues es un equipo que hizo lo que tuvo que hacer en partidos como los clásicos, que es hacer lo que se tenga que hacer para obtener el resultado y que la afición salga contenta, y creo que Tigres lo hizo. Pues, ¿qué te digo, Juan? Definitivamente para los rayados no nos deja un buen sabor de boca, y no nada más por la derrota, sino por cómo se manejó el partido. No tenían ganas de jugar, querían descansar, ya lo dijo su entrenador, hasta el lunes vemos a ver qué onda para seguirle echando ganas. Entonces, creo que es una decepción. Yo les decía hace rato, no estoy ni molesta, ni normalmente vengo o muy contenta, muy eufórica, o molesta. Ahorita me dan lo mismo como ellos les dio el partido, definitivamente. ¿Marifer? ¿Cuánto tiempo tengo? La verdad es que me tocó estar en el estadio, me tocó cubrirlo en el estadio, y desde que sacó la alineación, yo hice el comentario de no puedes poner a este fan de central, mucha gente me tupió, mucha gente me tiró. Para mí, ahí ya empezaban los problemas para el Tano, pero lo que más me molestó no fue tanto la actitud de los jugadores en la cancha, fue escuchar las respuestas del entrenador en la conferencia de prensa. ¿El Tano Girra? Yo creo que le queda acuerdo ahí. Realmente lo que declaró ayer, criticar una línea que ni siquiera era línea de cinco, era una línea de tres, criticar a tu entrenador contrario, no tienes por qué meterte en lo que haga el otro equipo, preocúpate por lo que hiciste tú. Decir que a Bucetich lo corrieron, no lo dijo de esa manera, pero a Bucetich lo corrieron por las formas, pero él no se iba a meter en ese tema, y él sus formas son esas. Acabarse al máximo. A Maximeza le tupió escondidamente, ¿verdad? Mamba le tupió. Bien sutil, fue muy sutil en sus comentarios. Pero a mí sí me causó más problema las declaraciones de cómo exhibió también a sus jugadores. Señores, impresión en el clásico. Por la edad del doctor. Ay, que le muy sonriente, no le soporto. No, 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 yo lo que sí digo, lo que está diciendo la compañera es, ¿por qué no decir, nos ganaron? Ganaron bien, punto. Es un clásico, se jugó, nosotros nos faltó intensidad, ellos jugaron mejor y ganaron, simple y sencillamente. O sea, ¿por qué sacar tantas excusas? El año pasado, en una peña anterior al clásico que perdimos, cuando notó Luis Romo, aquí estábamos, y yo dije, lo más probable es que perdamos porque Monterrey está jugando mejor. Nos ganaron y perdimos, y hay que aceptar cuando se pierde y aceptar cuando se gana también, de una cosa y otra. Para evitar violencia, es lo que tenemos que hacer, saber perder y saber ganar. Sí, a los amigos se les echa carrilla, se les dice entre semana, pero ahí se acaba y punto, nada más. Aceptando los dos lados. Tigres jugó bien, hizo un buen partido, al principio batallamos, luego se recuperó y empezó a jugar mejor, empezaron las llegadas. Guiñac, como siempre es Guiñac, ¿verdad? Pero no nomás fue Guiñac, fue el equipo completo, porque veía a Zacarioca en la media cancha, cómo movía los hilos, a Canales lo traía vuelto loco. Y la defensiva, pues también. Mira, Tigres, al principio Monterrey, en los primeros 20 minutos, llegó, 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 llegó. Tuvo buenas atacadas, Nahuel. Y Tigres empezó a agarrar el partido, asumió lo que tenía que hacer. Hay un líder muy grande en la cancha que es Córdoba. A Tigres le hace mucha falta Córdoba, cuando no está Córdoba en la cancha, es un Tigres diferente. Ayer se vio lo importante que es tener un líder futbolístico en la cancha, porque lo ha sido Nahuel, lo ha sido Pizarro, lo ha sido Carioca, pero ahorita el líder, el jefe en la cancha de Tigres es Córdoba. Y ayer Córdoba se vio la diferencia, le pone medio gol, si no es que casi el gol, si la pelota pasa como quiera, yo creo que hubiera entrado. Pero bueno, le alcanzó a rozar Guiñac. Y el penalti ya lo provoca. Y el penalti ya lo provoca. Porque va a luchar por la pelota, Luis. Y pelea de todas, todas. Esa fue la diferencia. Ahora, el técnico que diga por qué no ajustó, o sea, el técnico no diga, no hable de los demás, y no sabe si es merecida o no la victoria de Tigres. Pues claro que es merecida, pues te pusieron un baile. Para empezar te pusieron un baile. Y no saber contestar en ese momento y decir, oye, os ajustamos y no nos salieron, los cambios no nos resultaron. Porque no le resultaron, no supo ajustar a un equipo. Tigres le cambia la línea, le cambia y lo neutraliza. Y al último Tigres no quiso meter el cuarto porque se la pasó tocando y porque le dio chanza a los chavos, porque sacó a Córdoba, porque viene una lesión, metió a Marcelo, metió a Fierro y empezó a jugar. De una manera, dándole la verdad, para mí le dio toque a Rayadas. Martín. Buenas noches, antes que nada. Señoras, señoritas, felicidades a los Tigres, antes que nada. El merecimiento es claro y rotundo del triunfo. Tú no tienes dudas. No hay dudas. O sea, el tema de lo que dice el Tano cuando él dice sus comentarios, un análisis rápido. Yo coincido en ciertas cosas con él, en lo que no coincido es el merecimiento. Tigres mereció ganar, pero lógicamente los primeros 30 minutos Monterrey fue el que estuvo llegando. No existe el hubiera en el fútbol. Eso lo estoy diciendo de antemano, pero si cae el gol de Maxi Mesa, quién sabe qué partido hubiéramos visto. Esa es una realidad. Entonces, no nada más es criticar a la ligera los comentarios o no comentarios. Monterrey no tiene centro delantero. El equipo estaba caminando muy bien al principio de la temporada con Berterame y en la Leeds Cup los tres primeros partidos. Berterame metió cinco goles en tres partidos. Para el sistema que quiere el Tano es el centro delantero ideal. Esa es la realidad. No lo tenemos ahorita. Y queremos, con todas las improvisaciones, que el equipo camine. No va a poder caminar el equipo hasta que esté completo. Sí hay una diferencia entre los planteles. A ver. Monterrey... Tú dices, ya estoy de acuerdo, no tiene centro delantero. ¿Hace cuánto no tiene centro delantero? Ah, no. ¿Desde hace cuánto? ¿Trajiste el tecatito? ¿Por qué no fuiste por un centro delantero? Dime quién. Brian, le ofrecieron, ¿cuánto? ¿7 millones? ¿10 millones? Si pagaron 15 por canales, hombre, que Brian, que está en la MLS, no te lo puedas traer. Un muchacho de 22 años que mide un 85, que mete goles allá. Y te necesitaba... Y dice que le ofrecieron. Pero no me digas que no tiene... ¿Me consta que le ofrecieron? Claro que me consta que le ofrecieron. Yo también conozco gente en la directiva como tú. O sea, no me digas que no tienes centro delantero cuando tuviste mucho tiempo y preferiste traer al tecatito. ¿Por qué? Por nombre, por la afición, para que hiciera gambetas, lo que necesitaba ser un centro delantero. Qué pena. Yo creo que... Hubo sido muy distinto con un 9. Claro, claro. Sí. Bueno, depende de qué 9, porque si hablamos de Rogelio Funes Mori, nos queda claro que si está en un clásico o no está en un clásico, no pasa nada. Entró, no pasó nada. Pero ayer, y era lo que comentábamos ahorita, realmente el partido faltó esa contundencia, pero es que veías a un canales completamente solo, a un tecatito que quería entrar, pero luego llegaba al área y decía, ¿y a quién? Si no había alguien. Cortizo se cansó de pedir la pelota ayer, de levantar la mano, de decirles aquí, acá, y nunca le llegó un balón. Y cuando lo tenía, lo perdía con mucha facilidad. Entonces, realmente, si hace falta para el sistema de juego del señor Tan Ortiz, hace falta un punta. Y ayer lo dijo en su conferencia de prensa, perdón que me clave tanto con eso, pero no me gustaron sus declaraciones. Pero él lo dice, no voy a mover a mi defensa porque no hay necesidad de moverla. Y entonces, el problema yo creo que no son las declaraciones tal cual. El problema es que no, al final, él no está haciendo un análisis. Creo que el clásico no era un partido para empezar a inventar cosas. Si bien dice Javier, dale mérito a Tigres porque ganó definitivamente. El partido de ayer se lo lleva Tigres completo. Pero no se nos olvide que enfrente tuvo un equipo que no hizo nada. Más allá de que si Córdoba jugó gratis o no. Yo siempre he dicho, el arbitraje también juega y tienes que aprender a jugar con él. No nos podemos basar en el árbitro nos robó el partido. No, no lo robamos solos por falta de actitud. Porque hoy tuvimos un técnico que fue a inventar en un clásico. Y porque enfrente tuvimos un equipo y un portero que para mí, Nahuel, como siempre, se lleva todo el clásico. Porque más allá de todo el romanticismo del tema de Guiñaki y todo, para mí Nahuel sigue siendo el referente de Tigres y él salva a Rayado. Pero nuestros 17 minutos que tuvimos de dominio del partido, Nahuel nos hizo garras, él solo.